Ay chicos, muchísimas gracias por invitarme a su casa a pasarnos un rato super chill, porque neta, estaba super aburrida en mi casa. Y Edward, no inventes. En donde aprendiste a preparar estas bebidas tan ricas, me tienes que dar la receta, porfis. Ustedes dos y mi princesita Sofía se han convertido en mi familia. Los amo al infinito y más allá. Ay amiga, no inventes. Obviamente nosotros también te amamos muchísimo y aparte eres la tía favorita de Sofía. Y bueno, ¿verdad que le quedan riquísimas estas bebidas a mi amorcito? A mí también me super encantan. Es super fácil prepararlas. Me enseñó uno de los chefs de mi mamá. Cuando quieras te enseño cómo hacerlas Camila. ¿Saben a quién también le encantarían estas bebidas? A Mía. ¿De casualidad han sabido algo de ella? Sí es cierto amor, ahorita que la mencionas es que no inventes. O sea, literal, es como si se la hubiera tragado la tierra. Ahora, yo le he intentado marcar miles de veces y su teléfono ya no es el mismo. O sea, no sé si lo cambió, ya no quiere hablar con nosotras. ¿O le habrá pasado algo? Ay chicos, la verdad yo ya estoy muy preocupada. Yo también estoy super preocupada. Es muy extraño que ella no nos haya intentado hablar. Mía no es así, ella es muy buena amiga y nos quiere mucho. Solo espero que esté bien y no le haya pasado nada malo. Oigan chicas, ¿y si intentamos buscarla? Yo creo que ya pasó mucho tiempo desde que se fue y esto ya me da muy mala pinta. ¿Y si alguien le hizo algo? Pues miren chicos, yo tengo entendido que el director de la escuela es super amigo de los papás de Mía. Lo que podríamos hacer sería entrar a la escuela y ver si el director en alguno de los archivos tiene algún otro número en donde podamos localizar a Mía. Eso creo que podría funcionar. Ay amiga, tus ideas siempre son muy arriesgadas, pero debo admitir que es buena idea y creo que vale la pena intentarlo por nuestra amiga. Sí chicas, tienen mucha razón. Tenemos que correr ese riesgo, no podemos abandonar a Mía en este momento. Ya dejamos pasar mucho tiempo y ¿qué tal si está en peligro? Ay nanis, ya me dio muchísimo miedo solo de pensarlo. Ya me remordió la conciencia por no haberla buscado antes. Vámonos a la escuela chicos. Hasta suerte tenemos de que el guardia está super dormidote. ¡Vamos! Vamos a brincarnos la barda de este lado que está bajito y no hay cámaras. Ahorita les aviso si ustedes también pueden brincar. Y al parecer no hay nadie chicos, pueden brincar, es seguro. Pero apúrenle. Ouch, eso sí me dolió. Espero que no suene la alarma chicas, hay que darnos prisa y no hagan nada de ruido. Casi casi ni respiren. Ay chicos, ¿a poco estar en la escuela no les da nostalgia? Me trae tantos recuerdos. Aquí vivimos tantas cosas juntas. Y bueno, lo más importante es que aquí nos conocimos. Ya extraño venir a la escuela. Yo creo que ahora que ya nació la pequeña Sofía, ya deberíamos de retomar nuestros estudios. Yo también extraño venir a la escuela con ustedes. ¿Acaso no quieren un cafecito? ¿Para seguir platicando aquí en plena madrugada? Ay chicas, ustedes no tienen remedio. Ya guarden silencio por favor o nos van a cachar. Ay amor, no inventes, no seas tan paranoico. No recuerdo que antes fueras tan gallina, Edward. Definitivamente, ¿cómo has cambiado? Ay mamacita, se ve un poco de luz en la oficina del director. ¿Será que la dejó prendida? Espero que no esté porque dicen que a veces se queda trabajando toda la madrugada. Ay mamacita, ¿y si nos cachan? Uff, qué alivio. Lo bueno que no hay nadie aquí en la oficina, chicos. Vamos a tener oportunidad de buscar por todos lados. Pero no hay que confiarnos, hay que darnos prisa. Ojalá que encontremos algún registro. No sé, con algún teléfono, alguna información que nos pueda decir en dónde está Mía. Y bueno, yo voy a buscar en este mueble a ver qué hay por aquí. Ay chicos, vean, aquí guarda el director todas las cosas prohibidas. O sea, todo lo que les decomisa a los alumnos. Bueno, aquí no hay nada. Veamos qué hay aquí en estos cajones. ¿Qué? ¿Una corona de bailarina? Qué extraño. Veamos este otro cajón. ¿Pero por qué diablos tiene maquillaje y zapatillas de ballet? Chicos, ¿no creen que el director tiene unos gustos muy raritos? Tal vez los archivos los guarda aquí. Solo hay una vieja foto. O quizás en este otro mueble veamos qué hay. Más fotos y sus dardos para jugar. Aquí tampoco hay nada, chicas. Santa Cachucha. Vean chicos lo que acabo de descubrir de pura chiripa. Un escondite secreto. Muy bien hecho, Camila. Aquí debe guardar las cosas importantes. Miren chicos, ahí se alcanza a ver como un expediente o algo así. ¡Bingo! Lo logramos, chicas. En este expediente viene información de mía. Salgamos de aquí que ya estoy nervioso. ¡Ay mamacita! Espero que el guardia aún siga dormidote. ¡Ay mamacita! Chicos, ¿escuchan eso? ¿De dónde viene esa música? ¿A quién diablo se le ocurre tocar el piano en plena madrugada? ¡Ay mamacita! Entonces quiere decir que sí son verdad todos los rumores del fantasma del salón de música. ¡Ay qué miedo! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay chicos! La verdad que estoy súper feliz. Y bueno, valió la pena el riesgo que tomamos de meternos a la escuela. Logramos lo que queríamos y conseguimos el archivo. Con eso ya podremos contactar a mía. Estoy súper emocionada. Aunque debo confesarles algo. La verdad que sí me dio muchísimo miedo cuando escuché al fantasma de la música. Pero también me daba curiosidad. Hubiera querido subir para saber cómo es. ¿Ustedes no? ¡Ay amiga! No cabe duda que estás loca. A mí me vale churros como sea el fantasma. Yo lo que quería era ya salir corriendo de la escuela. ¡Ay bueno ya! Luego investigamos sobre el famoso fantasma ese pedorro. Ahorita lo que importa es contactar a mía. A ver, quiero ser yo el que le hable. Crucen los dedos para que si nos conteste por favor. ¡Ay por Dios! Me quedé súper dormida. Ese es mi teléfono. Pero ¿quién me estará llamando a esta hora? Veamos. ¿Edward? ¡Qué extraño! Pero ¿cómo consiguió Edward este número de teléfono? Si nadie de ellos lo tiene. ¡Vaya! Se ve que por fin se preocuparon por mí y ya hasta investigaron mi nuevo número. Pronto les daré la sorpresa de que ya estoy de regreso. La verdad que sí los extraño muchísimo. Bueno. Solo a Edward y a Camila. A la presumida y odiosa de Corey. Por supuesto que no la extraño. Al contrario. Ahora la odio porque por su culpa me pasó el accidente y casi pierdo el ojo. Ella es tan linda y perfecta y por eso es una creída pesada. Finge que es muy buena y por eso todo el mundo la quiere. Pero estoy segura de que se va a burlar de mí cuando vea mi ojo. Pero ya encontraré la manera de vengarme de ella. Obvio la haré creer que sigue siendo una de mis mejores amigas. Para que Edward y Camila no se enojen conmigo cuando la haga sufrir. Así es que tengo que ser muy cuidadosa. Qué extraño. Si entró la llamada pero no me contestó. Sí chicos. Qué emoción. Si entró la llamada quiere decir que por lo menos tenemos el número correcto. Y bueno no pasa nada. Seguramente no contestó porque ya es súper tarde. Pero mañana vamos a intentar todo el día hasta que nos conteste. Qué bueno que sí pudieron venir chicos porque les tengo una muy buena noticia. Bueno. Más que buena noticia es una súper sorpresa que estoy segura que los va a sorprender muchísimo. Yo todavía estoy que no me la puedo creer. ¿Una sorpresa para nosotros? Ay pero qué podrá ser. Ay no inventes Camila ya dime que sabes que amo las sorpresas. Bueno ahí les va. Pues resulta que hoy en la mañana llamé al número que conseguimos en el expediente de Mía en la escuela. Y adivinen qué. Pues Mía me contestó. Pero eso no es lo mejor de todo sino que me dijo que acaba de regresar a la ciudad. Me dijo que en cuanto termine de hacer unas cosas viene para acá para reunirse con nosotros. ¿No es una increíble noticia chicos? No inventes Camila pero claro que es una increíble noticia. De hecho es la mejor noticia que he escuchado en muchísimo tiempo. Qué emoción. Oye pero tengo una duda. Es que yo también le estuve llamando toda la mañana y nunca que me contestó. No es que esté celoso pero ¿por qué si te contestó a ti? ¿Será que no quiere hablar conmigo? Que yo sepa ni Cory ni yo le hemos hecho nada como para que esté molesta. Está muy raro que no te conteste el teléfono a ti si se conocen desde chiquitos. La verdad no creo que esté molesta pero debo admitir que si la escuché un poco extraña. Además me dijo algo así de que había cambiado mucho con lo de un accidente que tuvo. Pero no me dijo nada más. ¿Qué? ¿Cómo que tuvo un accidente? Pero está bien. Ay pobrecita mía. ¿Pero no te dijo qué tipo de accidente? Ya me dejaste muy preocupado. ¿Qué le habrá pasado? Espero que no sea nada grave. Yo también espero que no sea nada grave. Pero pues les digo que no me dio detalles. No nos queda de otra más que esperar a que llegue y nos platique qué fue lo que le pasó. Bueno chicos pues sea lo que sea el accidente que haya tenido tenemos que apoyarla para que ella sienta que la queremos muchísimo y sepa que puede contar con nosotros sea lo que sea. Hola hola chicos ¿cómo están? Ya estoy aquí por fin después de tanto tiempo. Espero que me hayan echado de menos ¿eh? Camila, amiga de mi corazón. Amiga te ves hermosa. Claro que te extrañamos tontita. Pues más te vale porque yo te extrañé horrores. Mira te traje este regalo de Europa. Espero que te guste. Tú siempre tan detallista amiga. Muchas gracias. No te hubieras molestado. Hola Edward. ¿Tú cómo has estado amigo? Hola mía. Qué gusto me da verte. Estaba muy preocupado de no saber nada de ti. Te extrañamos mucho. Ay Eddie. Tú siempre tan lindo. Yo también te extrañé muchísimo. Ya sabes que eres mi mejor amigo y que te adoro. Mira bebé. Te traje este regalo. No inventes Edward. No puedo con tanta hermosura. Sofía está divina y eso es porque es igualita a ti. Muchísimas felicidades. No puedo creer que ya eres papá. Ay amiga no inventes. Y yo no puedo creer que por fin estés aquí con nosotros. Te extrañé muchísimo. No te imaginas cuánto soñé con este momento. Qué bueno que ya estás de vuelta. Hola Cori. Bueno, a ti no te traje ningún regalo porque ya no me cabía en la maleta. Espero que no te moleste. Ay, a mí no me trajiste regalo. Bueno amiga, no importa. No te preocupes. Yo entiendo. Aparte para mí es mucho más importante que tú ya estés aquí de regreso con nosotros. Y mira, por fin vas a poder conocer a mi princesa. Te presento a Sofía. Ella es tu sobrina. ¿Qué te parece? Sí, ya la vi. Salió muy bonita porque se parece a Edward. Qué suerte tuvieron. Ay amiga, ¿qué estás insinuando, eh? Que solo está bonita porque se parece a Edward. Pues también se parece a mí. De hecho, se parece mucho a los dos. ¿Quieres cargarla? Pues yo no le veo ningún parecido a ti. No, no quiero cargarla ahorita. Ando un poco resfriada y no quiero contagiarla. Tal vez en otro momento. Ay, bueno amiga, está bien. No importa. Me hacía mucha ilusión que la cargaras. Pero no te preocupes. Y platícanos en dónde estuviste todo este tiempo. Sí amiga. Yo creo que merecemos una explicación de por qué desapareciste así de repente y por tanto tiempo. Sí amiga, la verdad que estuvimos súper preocupados todos por ti. Y bueno, si no es indiscreción, podemos saber qué es lo que te pasó en tu ojito. Ay pobrecita, solo espero que no te duela mucho. Vaya, pero ya te estabas tardando en preguntar. Tú siempre tan metiche. Seguramente por dentro te has de estar burlando de por qué traigo este parche en el ojo. Oye Mia, tranquilízate. No se me hace justo que estés tratando así a Cory. Ella solo te preguntó por qué se preocupa por ti. Ay, qué triste que pienses eso Mia. Por supuesto que yo sería incapaz de burlarme de ti y menos con algo así. Sí, sí. Lo que tú digas Cory. Bueno, les voy a platicar el motivo por el que me fui. Y también qué fue lo que me pasó en el ojo. Pero antes les tengo que confesar un secreto. Desde niña siempre tuve un sueño secreto que nunca le conté a nadie por vergüenza a qué se burlaran de mí. Pero después de que nos pasó lo de la invasión zombie en la isla, ¿recuerdan que del susto hasta me quedé muda por varios días? Pues después de eso decidí que tenía que luchar por conseguir mi sueño. Mia, hija, encontré esta carta en el buzón y tiene tu nombre. Qué extraño, ¿quién te la habrá mandado? ¿En serio, mamá? ¿Es una carta para mí? Oh, por Dios. A ver, dámela. ¿Será posible que sea lo que estoy pensando? Ay, por Dios, mamá. No lo puedo creer. Este es el día más feliz de mi vida. Es una carta de la mejor academia de música del mundo. ¿Qué? ¿Pero cómo que academia de música? Ahorita te explico, mamá. Necesito hablar contigo y con papá ahora mismo. Papá, mamá, ha llegado la hora de decirles la verdad. Yo siempre he soñado con ser una gran cantante de ópera. Y como sé que ustedes no pueden pagarme una escuela tan cara, mandé solicitud a la mejor academia del mundo y me han aceptado para hacer una audición. Si paso la audición, me darán una beca para estudiar allí completamente gratis. ¿Saben lo que es eso? Estoy a punto de cumplir mi sueño de ser una soprano famosa. Yo no sabía que ese es tu sueño, hija. Pero estoy muy orgullosa de ti por haber conseguido esa audición tan importante. Yo te apoyo, mi niña. Yo también te apoyo, hija. Tengo algunos ahorros así es que puedo comprarte el boleto de avión y darte algún dinero para tus gastos allá en ese país. Tú no te preocupes por eso, nena. Y concéntrate en ganarte esa beca. Sí, qué emoción. Gracias, mamá. Gracias, papá. Ustedes son los mejores padres del mundo mundial. Estoy súper feliz. Ya verán que me ganaré esa beca y estarán muy orgullosos de mí. Pero les puedo pedir un favor. No les digan nada a mis amigos. Y si hablan preguntando por mí solo, díganles que me fui de viaje. No quiero decir nada hasta estar segura de que gane la audición. Como tú quieras, hija. No les diremos nada. Por fin cumpliré mi sueño. Por fin, prometo que haré que mi familia y mis amigos estén muy orgullosos de mí. Hola, linda. Bienvenida. Tú debes de ser mía, ¿cierto? La alumna que viene del extranjero. Así es, señorita Emily. Mucho gusto. Yo soy mía. Debes de haber tenido un viaje largo y has de estar cansada. Aquí en el instituto las alumnas se duermen muy temprano, pero te estábamos esperando. Ya mañana te daremos el recorrido completo del lugar mía y tendrás tu primer ensayo. Anda, vamos arriba para que conozcas a tus compañeras. Sí, señorita Emily. Vamos. Señoritas, presten atención, por favor. Denle la bienvenida a su nueva compañera. Mía, preséntate, por favor. Hola, chicas. Mucho gusto. Yo soy mía y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, que son hijas de los cantantes más famosos del mundo. Espero que nos llevemos bien. Hola, yo soy Nastia. Bienvenida, mía. Yo soy Sara. Qué emoción conocerte. Yo soy Melissa. Qué hermosas son las tres. Soy muy afortunada de estar aquí con ustedes. Bueno, chicas. Ya es muy tarde y ya deberían de estar dormidas. Mía, prepárate para dormir, por favor. Que descansen, señoritas, que mañana tienen ensayos todo el día. Buenas noches, señorita Emily. Usted también descanse. Bueno, mía. Nos tocará compartir litera. Yo duermo abajo, así es que espero que no te moleste dormir arriba. No te preocupes, Melissa. Por mí no hay ningún problema. Aquí tenemos el armario con los uniformes que utilizamos toda la semana. La señorita Emily trajo esa pijama nueva para ti. Así es que te dejo para que te cambies. Muchas gracias por tu ayuda, Melissa. Si necesitas algo, me dices. ¿Vale? Ash. Pero ¿de dónde diablos sacó la señorita Emily a esa pobretona? Y esa tipa es una naca. ¿Cómo se atreve a pensar que está al nivel para ser nuestra amiga? Debe de estar loca. Qué risa me da la ilusa. Y ella toda amable esforzándose por caernos bien. Estoy segura que nos vamos a divertir mucho con esa mosquita muerta. Buenos días, señoritas. No puede ser. Pero ¿por qué siguen dormidas? Ya despierten, por favor, o llegarán tarde a sus prácticas. Hoy es un día muy importante. Arréglense, por favor, y bajan a desayunar. Las prácticas comienzan en una hora. Así es, quédense prisa. Mucha suerte para todas. Que les vaya muy bien. Buenos días, chicas. ¿Cómo durmieron? Estoy un poco nerviosa por lo de las prácticas, porque es mi primera vez. Espero que me vaya bien igual que a ustedes. Pues yo no pude dormir bien por culpa de tus ronquidos. Y tengo mucho sueño. ¿En serio nunca has tenido una práctica? La verdad, no entiendo cómo lograste entrar aquí si eres una don nadie. Y esta academia no es para novatas. Lo siento por mis ronquidos. Y no te preocupes. Cuando me escuches cantar, entenderás cómo logré entrar a esta academia. Todo el mundo sabe que para estudiar aquí tienes que tener una gran voz. Cuéntanos, Mia. ¿En dónde has estudiado canto? ¿Me da mucha curiosidad en dónde aprendiste a cantar? Pues en realidad nunca he tomado clases de canto. Lo que sé. Lo he aprendido viendo algunos videos y tutorías en internet. Y obvio, practico mucho en mi casa. Oh, por Dios. ¿Acaso nos quieres ver la cara de tontas? Esto es una burla. ¿Cómo diablos la señorita Emily permite que estés aquí con nosotros? Si ni siquiera has tomado clases de canto, eres patética. Ya, chicas, tranquilícense. La señorita Emily sabe lo que hace. Algún talento debió haberle visto a Mia para haberla aceptado aquí. Sí, claro. Seguramente lo que le vio fue su talento para dar lástima. Ja. Le voy a decir a mi mamá que estamos conviviendo con una pobretona y no le va a gustar nadita. Ya verán que de inmediato hará que la echen. Pues sí. Tal vez tengan razón en que no tengo dinero como ustedes. Al menos yo estoy aquí por mi talento. No como ustedes que están aquí por el dinero de sus papás y porque ellos son artistas famosos. Yo quiero llevar la fiesta en paz con ustedes, pero aunque no quieran ser mis amigas, no me importa. Eso no me detendrá para cumplir mi sueño de ganar el concurso. Pues tal vez el concurso que si puedas ganar es el de la mejor payasa. Porque si te refieres al concurso de mejor cantante de música clásica juvenil, olvídalo. Jamás podrás lograrlo. Ni siquiera te permitiremos participar. Pues eso ya lo veremos, Nastia. Porque adivina qué. No te tengo miedo. Se nota que ni siquiera sabes quiénes son nuestros padres. Y no tienes ni idea de con quién te estás metiendo, maldita boba. Pues tú no tienes ni idea de quiénes son mis amigos. Nastia, ¿te sientes bien? Siento que estuviste muy desconcentrada. Lo hiciste bien, pero tú puedes hacerlo mejor. Esfuérzate más para la próxima. Y de castigo te quedarás practicando dos horas más. Ya puedes retirarte y dile a Mía que ya es su turno. Lo siento, señorita Emily. Me quedaré practicando toda la tarde. Y lo haré mejor para la próxima, se lo prometo. ¡Ash! Estoy súper enojada. Todo por culpa de los ronquidos de la naca esa no pude descansar bien. Y por eso no canté como debería de hacerlo. Espero que nadie lo haga mejor que yo. Estoy muy impresionada con tu voz mía. Tenía muchos años sin escuchar una voz tan bonita. Y eso que nunca has tomado clases de canto. Te imaginas con la preparación que recibirás en esta academia. Podrías llegar a ser la mejor cantante de ópera del mundo. Mira, ¿ves este trofeo? Yo lo gané hace muchos años. Y si te esfuerzas, tú también podrás lograrlo. Muchas gracias por sus lindas palabras, señorita Emily. Me hace muy feliz saber que aunque no soy rica, sí tengo talento y puedo llegar a ser una gran cantante. Gracias por la oportunidad que me está dando. Le prometo que me esforzaré para ganar ese concurso. No puedo creer lo que acabo de escuchar. La pobretona canta mejor de lo que me imaginé. Ahora entiendo por qué la señorita Emily la trajo aquí. Necesito deshacerme de ella. No puedo permitir que me gane. Ese trofeo será mío a cómodo lugar. Muchas felicidades, Mía. Escuché que la señorita Emily quedó impresionada con tu primera práctica. Muchas gracias, Melissa. De verdad estoy súper emocionada. Cuando se enteren mis padres y mis mejores amigos, se sentirán muy orgullosos de mí. Mira, ellos son mis mejores amigos. La primera es mi amiga Corrie. Es súper linda y divertida. Luego está Edward, que es el novio de Corrie. Y al último está Camila. Ella es mi mejor amiga y nos conocemos desde que éramos bebés. Estoy segura de que si algún día los conoces te caerían súper bien. Y más Corrie. Ella es increíblemente valiente y muy divertida. Siempre anda haciendo rituales de terror y todas esas cosas. Y aunque a nosotros nos da un poco de miedo, nos encanta porque estar con ella siempre es muy emocionante. Ella es la reina del terror. La verdad, aunque me da miedo, siempre he querido hacer algún ritual de terror. He escuchado que es muy emocionante. Espero algún día conocer a tu amiga Corrie. ¿Pero qué demonios estás diciendo, Melissa? ¿Te has vuelto loca? ¿Ya es suficiente con que te hayas hecho amiga de esta gatita y ahora resulta que quieres conocer a la bruja esa que hace rituales? Si estuviéramos en épocas pasadas, se merecería que la quemen a esa bruja por andar haciendo rituales de terror. ¿Eres retrasada o qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decirle bruja a mi amiga Corrie? Te he permitido que seas grosera conmigo, pero jamás voy a permitir que hables mal de Corrie. Eres una cobarde al insultar a alguien que no está aquí para defenderse. Si ella estuviera aquí, te daría una paliza. ¿Una paliza a mí? ¿Qué miedo? Mira cómo tiemblo. Si no te tengo miedo a ti, menos le tengo miedo a la bruja esa horrorosa de tu amiga. Es más, para que veas que no les tengo miedo, dame esa foto. No quiero ninguna foto de una bruja aquí. Yo odio a las brujas y soporta. Pues tú eres más malvada y horrorosa que una bruja. Dame esa foto ahora mismo o verás de lo que soy capaz. Te estoy hablando. Dámela ya. Ah, ¿sí? Y si no te la doy, ¿qué me vas a hacer? Pues si la quieres, recógela tú misma. Upsi, se fue por la taza del baño. ¿Pero qué te he hecho? ¿Por qué eres tan malvada conmigo? Era la única foto que tenía de mis amigos. Pero esto no se va a quedar así y me las vas a pagar. ¡Ay, pero qué horror! ¿Otra vez con sus ronquidos? No me deja dormir y no voy a permitir que me vuelva a afectar en mi práctica. Ya sé. Voy por algo allá abajo para callarla de una vez por todas. ¡Ay, mamacita, qué miedo! Está todo muy oscuro. ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué fue ese ruido? ¿Habrá sido un fantasma? ¡Ay, nanis! ¿Será una maldición por haber tirado la foto de Coria al inodoro? ¿Pero qué tonterías estoy pensando por Dios? Ya me contagió Mía con sus tonterías. Bueno, voy a tomar una jarra de agua para echársela a la boba de Mía. Y a ver si así deja de roncar de una vez por todas. ¡Ay, nanis! Se escuchó como que algo se cayó. ¿Hay alguien ahí? ¿Y si entra un ladrón? ¡Ya sé! Voy a agarrar algo para defenderme por si es un ratero. ¿O será un fantasma? ¡Ay, mamacita, qué miedo! No entiendo cómo Sara y Melisa pueden dormir con esos ronquidos de ogro. No entiendo cómo alguien que canta tan bonito puede roncar así de horrible. ¿Qué hago? ¿Le echo el agua para que se calle o le entierro el cuchillo para mejor callarla para siempre? ¡Suscríbete al canal!